En este bajo somos abogados pero tratamos de combinar, como también somos músicos, la música con la experiencia que hemos tenido. Hoy vamos a traer también, en el transcurso de este evento, en el transcurso de esta experiencia, vamos a traer algunas personas de esta zona que han sido víctimas de situaciones y que va a poder compartir también con ustedes. La letra de Aquilina Soa, a personas que han estado presas. Y a la mujer, a la madre, que cuando a un hijo o cuando a un esposo lo detienen, esa madre tiene que sacrificar su vida, su tiempo para visitarlo. Así como el caso, por ejemplo, que vamos a ver ahora y que nos va a contar más adelante, sobre una persona que ustedes saben estuvo detenida y murió en la cárcel. Y la madre es básicamente la que tiene que vivir esa experiencia. Una Venezuela nuestra, un pueblo libre de paz, que respire grandeza y cuesta toda la vida. Una Venezuela nuestra, el cielo azul de diciembre, con la sonrisa de mi gente. Cuánto vale la esperanza, con el cantar de la sangre, con la vida en la frente y el humor de mi gente. Cuánto cuesta el olor del monte y la sabana, el calor del caribe y la mujer venezolana. Cuánto vale vivir, sin una bota en la cara, con libertad de expresión y la dignidad de la alba. Pues cuesta toda la vida, una Venezuela nuestra, un pueblo libre de paz, que respira grandeza, que respira grandeza y cuesta toda la vida. Una Venezuela nuestra, un pueblo libre de paz, que respira grandeza y cuesta toda la vida. Aquellas azules, rojas, blancas, negras, rosadas, que luchan, que aman y gritan libertad. Que atiende a personas de forma gratuita cuando han sido detenidas arbitrariamente o cuando han sido violados sus derechos humanos. Por esta razón, hemos venido hoy a hablar un poco con ustedes para explicarles o que conozcan un poco más cuáles son sus derechos humanos. Ser mi mujer Venezuela ¡Suscríbete al canal!